¿Cómo ha sido el regreso? ¿Qué regreso? ¿Mi vuelta? ¿Mi vuelta dónde? A Viña Estaba en Irak, acá estaba en Santiago Estaba una hora y veinte de acá Pero independiente de lo cerca que estuviera ahí No hablabas mucho ¡Pum! De repente cacho ahí una niñera Me mira con sus ojos de bambi Me mira con ojos de bambi ¡Ah, ya! ¡Vamos, por favor! No, papá, no estoy escribiendo Pero no se preocupe, está todo bien Me preocupo... Me preocupo porque te veo descontento, hijo Hijo, son etapas Las etapas pasan Va a pasar Pero no se preocupe, está bien De verdad Si mi carrera se fue por el water Mejor tirar todo, hijo La vida La salud La amistad La historia Tu carrera no sigue de ninguna parte, Antonio Tú la dejaste Mirar lo bien que se está todo Toma tiempo Somos estrellas Somos estrellas Y cuajamento Somos estrellas Se viene el tiempo Seremos estrellas ¡Y eso va a ser!